¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Xeniloke y bienvenidos chicos a este pedazo de serie. En el día de ayer chicos, capturamos un Pokémon más que clave. Capturamos a nuestro Bulbasaur que tiene mega evolución y que nos dieron la mega piedra. O sea, es que el capítulo de ayer salió a pedir de boca chicos, o sea, salió perfectísimo. La única parte más, os voy a enseñar a Charlie, a este gran Bulbasaur tipo agua-hielo, pero mirad los ataques que tiene, ¿vale? Tiene unos ataques verdaderamente malos, así que ahora mismo vamos a intentar, primero, evolucionarle y también enseñarle MTs, que ya he estado mirando a ver qué MTs podía aprender, por si acaso podía aprender alguna interesante, y la realidad es que no. La única, la única interesante que puede aprender, y os lo voy a enseñar ahora mismo, es Terremoto, ¿vale? Terremoto está bien, también podría aprender Hueso Merang, me parece, lo voy a enseñar que está por aquí, Estuche de MTs, me pongo los cascos chicos. Fijaos, no puede aprender casi nada, ¿vale? O sea, pero puto nada. Hueso Merang y Terremoto, sí, pero es un Pokémon de ataque especial, ¿vale? Además de que tiene el ataque físico bajado, enseñarle Terremoto es interesante, porque mirad, mirad, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son los ataques de tipo normal? ¿Alguien me lo explica por qué? ¿Qué obsesión? No entiendo nada. Así que nada, voy a quitar Venganza, que es basura. Le enseñamos Terremoto, y lo que voy a hacer ahora es levelearle, a ver si puedo aprender algo mejor por nivel, no sé, algo mágico, algún superpoder tienes que tener, señor Charlie. Ahí está, subimos a nivel 39, va a evolucionar, primero vamos a evolucionarlo, y después que aprende ataque, vale, aprende corpulencia. ¿Esto qué era? ¿Sube el ataque especial? No, el físico y la defensa, ¡ojo! Vale. Bueno, no está mal, ¿eh? Voy a quitar ataque furia, que es, o sea, ataque furia me trae ganas de vomitar cuando lo leo directamente. No sé si qué es peor, si ataque furia o, yo qué sé, salpicadura, hermanos. Ahí está, aprende corpulencia y evoluciona, eso es, vale. Vale, evolucionamos a Ibisur, evolucionamos a Venusur, y por favor que aprenda algún ataque bueno, o sea, solo pido, no sé, no sé, algo bueno, hermano, algo bueno, compañero. Ahí está ese Venus, ese Ibiza, Ibiza. Mira, me conformo con Rayo Burbuja, fíjate lo que te digo, que es por Stab y es especial, me valdría con eso, fíjate. Vale, otro nivel, evoluciona a Venusa, Venusa, que por cierto, vamos a estrenar la mega evolución hoy, lo saben en Kuala Lumpur, o sea, eso, eso es un hecho. No quiero perder mucho tiempo con esto porque tenemos un gimnasio por delante, hoy es día de gimnasio, hoy es día de Giovanni, ¿vale? Que poco se habla de esto, pero Giovanni nos puede abrir el ojete que además los tiene a nivel 50 ahí, 57 o 58, ya no sé ni a qué nivel, pero mira, estoy acojonado, fíjate lo que te digo. Ahí está, Venusa, Venusa poderoso. Esto es tipo hielo-agua, ok. Ah, hablando de los tipos, la mega, la mega de Venusa no tiene por qué ser agua-hielo, ¿vale? Esto es importante porque de cara al momento en el que mega evolucionas, quiere aprender golpe cabeza, no me lo puedo creer. ¿Qué le pasa a este Pokémon con los ataques de tipo normal? ¿Alguien me lo explica? Golpe cabeza, tío. A ver, es mejor que atadura, desde luego. Quitamos atadura. Golpe cabeza, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Charlie, hermano? A ver, aprende en el 45, en el 48 y en el 51. Nos quedan tres ataques, ¿vale? Algo bueno. Algo bueno tiene que caer. Algo bueno tiene que caer. Sustituto. A ver, sustituto... ¿Qué es mejor, puño marea o golpe cabeza? Sustituto es interesante para combinar con corpulencia, pero no te creas que me gusta mucho. Fijaos el ataque que tiene. Voy a quitar... ¿Qué es mejor, retroceder o confundir? Creo que es mejor retroceder. Voy a quitar puño mareo. Que además creo que tenemos la MT puño mareo. O sea que fíjate. Fíjate qué problemón. Ahí está, aprendió sustituto. Venga, va, va. En el 48. Toca ahora. Es ahora, chicos. Es ahora. Se viene el ataque fuerte. Se viene el ataque fuerte. Está a nivel 48. Vamos. ¿Algo bueno? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Insultante, Charlie. ¡Charlie! ¡Insultante! Madre mía, Charlie. ¿Por qué? Tienes terremoto. Da gracia que aprende terremoto. O sea, da verdaderas gracias. Las casas. ¡Oh! ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Sí! Tenía cero. Cero esperanza. Cero esperanza tenía. Pero es físico totalmente. Es completamente físico este Pokémon. Vale, quito golpe cabeza. Que además puede retroceder igual que cascada. Así que fuera. Quitamos golpe cabeza. Y ojo porque. Aviso. Charlie. Charlie. Cuando Mega Evolucione. No va a tener los mismos tipos que Venusur. Lo que no sé es si conserva algún tipo. ¿Vale? Eso no tengo ni idea. Bueno. Cinco minutos perdidos. Cinco minutos leveleando a nuestro Venusur. Que ahora sí que sí es un Venusur. Quería hacerlo en cámara para hacerlo en equipo. Ibi. Ibi. Guárdate. Guárdate donde estás. No quiero jugar contigo. Tenemos un gimnasio que vencer. En el día de ayer luchamos contra este tío de abajo. Hicimos esto y bajamos por ahí. Pero creo que es por aquí ¿verdad? Así que no. Vale. Fail. Ahí está. Chicos. Primer combate del día de hoy. Gimnasio. Empieza el gimnasio de Giovanni. Empieza la última medalla. Vamos a ello. Por favor hermano. No tengas nada complicado. Algo fácil así para entrar. Para entrar en calor. ¿Qué te parece? Podría haber puesto a Venusur el primero ahora que lo pienso. Un Pokémon. Un Pokémon. Pinxip. Ok. Ok. Que no sea mega. En serio. Es mega tío. Vale. Rupe. Rupe hermano. Rupe. Vas a quemar a este Mega Pinxip. ¿Vale? Vas a hacerle Onda Inia. Y le vas a quemar. Por favor te lo pido. Bola Sombra. Soy psíquico. Soy psíquico. Aguanta. ¡Uh! Vale. No me quita mucho. No me quita mucho. Ese Onda Inia le golpea. No le quita casi nada. Quema. Luego quema. No lo quema. Bueno da igual. Tiene bola Sombra. Así que me da un poco igual. Vamos con... Sigo Onda Inia. A ver si lo quemo. Es que tiene bola Sombra. No me mata de otro. Pero bueno. Este bola Sombra... Me mata de otro tercero. ¡Uh! Me ha bajado la defensa especial. Pues ahora sí. Ahora sí que me mata. Esta es Onda Inia. Si lo quemas es bien. Pero tampoco es que venga aquí muy muy bien. Vale. Cuidado con el bola Sombra. Creo que es el momento de estrenar a nuestra Mega. Es el momento. Vamos a por este Finchir. Que tiene todas las papeletas de morir. Ante mi nueva Mega Evolución. Me pica la nariz tío. Me llevo rascando un rato. Y da igual. Me pica todavía. Vale. Bola Sombra. No me bajes la defensa especial. Y no me mates por supuesto. ¿Cuánto me quita? Vale. Me quita poquísimo. Me dropea la defensa especial. Es increíble. Qué suerte tiene. Vale. Mega Evolucionamos. ¡Ahí está! Primera Mega Evolución. Y vamos a tirar de... Terremoto. Cascada. Cascada es por esta. Bueno. Espérate. Que si Mega Evolucionamos no es por esta. Cuidado. ¡Ahí está! Mega Evolución. Primera Mega Evolución de la serie. De nuestra parte por supuesto. Y vamos allá. Hoja final. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo evitamos! ¡Lo evitamos Cascada! Ahí está. Le golpea. Y ya está. Pues le hemos golpeado. No le he quitado mucho la verdad. No debe ser por esta. A ver qué tipo es Charlie. ¿Qué tipo es Charlie? ¿Qué tipo es? ¡Oh! ¡Agua a fuego! ¡Sí es por esta! ¡Buah! Chavales. Chavales. Brutal. Mirad qué ataque especial tiene y qué ataque físico. Mirad qué diferencia, chicos. Qué pena que sea físico realmente. Vale. Tiene hoja afilada que ahora no es muy eficaz porque soy tipo fuego. Joder. Pero puede salir mejor esto. Puede salir mejor, hermanos. Lo que pasa es que hoja afilada es físico. ¿Metemos una corpulencia? Somnífero. No me lo creo. Tiene somnífero, chicos. Tiene somnífero. Y no lo falla, claro. A ver, me puedo despertar, ¿vale? Vamos a meter esa corpulencia. Bola sombra. Cuidado que me ha dropeado la defensa especial. Me va a quitar más. Me va a quitar más. Ok. Se ha despertado corpulencia. Ahí está. Y ahora un Cascada debería matarlo. Y él no me mata de un bola sombra, ¿vale? Él no me mata de un bola sombra. Vamos allá. Cascada, mátalo. Mátalo. Somnífero lo falla. Cascada. Y este Mega Pinsir. No. UPS. Vale, ahora sí. Ahora sí. Cascada. Bola sombra. No me matas. No me matas. No me hagas crítico. No me hagas crítico. No me hagas crítico. Ahí está. No me mata. Cascadoto. Y Pinsir debilitado. Bien. Bien. Agua a fuego la Mega. Interesantísimo. Interesantísimo esa combinación. Es la de... Lo diré. La de Volcanion. Grande. Grande Pokémon. Ok. Primer combate solventado. Aunque... Con problemas, ¿eh? Con bastantes problemas. Vamos a meter a... A Saúl. Yo qué sé. La vida. La vida es un juego. Aquí está. Entramos. Entramos. Combate. 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 Vale. Pues nada. A ver qué me cuenta este señor. ¡Zas, zas! Tus Pokémon van a temblar de miedo cuando saquen... No saques tu látigo, compañero. Mucho cuidado a ver qué látigo te estás refiriendo, ¿eh? No quiero sorpresas que esto es friendly, ¿eh? Esto es family friendly. A ver, dos Pokémon. Que son... No me digas que es una mega. Digo, otra mega ya. Es que me pego el tiro directamente. Igual no nos da tiempo ya a llegar Giovanni, ¿eh? Pero bueno, tampoco pasa nada. Tenemos bastante recorrido y podemos terminarlo mañana, ¿vale? A ver. Saúl. Esto era tipo eléctrico. Siniestro, ¿verdad? ¿Siniestro? Me suena que sí. Vamos con Fuerza Lunar. Ahí está chirrido. Me baja la defensa. No es problema. No es problema. Tenemos Fuerza Lunar. Deberíamos quitarle bastante vida. Y además, el ataque físico de Alakazam es basura. Así que... Mismo me da lo mismo. Me da ese Fuerza Lunar. ¿Qué le dropea el ataque especial? Ni tan mal. Ni tan mal. Otro Fuerza Lunar. Pulso Dragón. Me da igual. Te he bajado. Te he bajado el ataque especial. Lo siento, compañero. ¡Uh! Golpe crítico, ya decía yo. Ya decía yo. Me ha quitado un huevo. Ha sido por el crítico. Si no me hubiera quitado en nada, pero en nada. Ahí está Alakazam muerto. Y le queda un Pokémon. ¿Qué es? Sorpréndeme, compañero. Vaporeon. Vaporeon. Vaporeon, Vaporeon, Vaporeon. Me apetece meter a Charlie, pero no tiene mucha... Mucha vida. Así que vamos a meter a... A nuestro compañero... Steve. Todopoderoso Steve. Vamos a tenerle un Escaldar. Y a ver si lo quemamos. No sé qué tipo es Vaporeon. Ahora tiene Absorbe Agua. No, aquí no hay habilidades. Escaldarle. Qué malo. Qué malo, compañero. Ahí está ese Escaldar. Poderoso. Vamos. No le quita una mierda. Tenaza lo evita. Tenaza es tipo agua, ¿no? Creo que sí. Vamos con Escaldar otra vez. Qué malo. Estaría muy bien que lo quemaras. Ahí está. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. No lo quema. ¿Qué ha hecho? Lo ha fallado. Da igual. Seguimos. Seguimos con Escaldar, compañeros. Hasta que lo quememos. Esto es una cuestión de quemarlo. Vamos. ¡Vamos! Quemado perfecto este Vaporeon. Supersónico lo falla. Hermanos. Esto es un paseo. Un paseo frente al mar. Escaldar. Podría haber hecho Hueso Menang ahora que lo pienso. Escaldamos. Y Vaporeon. Debilitado. Nice. Ok. Perfecto. Pues segundo combate. Igual sí que nos da tiempo de llegar al líder. Ya está. Steve subiendo al nivel 53. 53. ¿Aprended un ataque? Creo que no. Creo que es en el 54. Por cierto. Tiene que evolucionar Albi en algún momento. Vamos a usarle hoy. A ver si conseguimos que... No creo que evolucione. Pero yo que sé. De cara al siguiente... Cuidado. Otro combate. Uf. Demasiados combates. Seguidos hermanos. Lo más fuerte son capaces no solo de ganar. Sino de hacerlo con estilo. Ese soy yo chaval. Gano con estilo. Vamos allá. Tercer combate del día. Ojito. No creo que haya tiempo al líder. Si hay más súbditos no nos va a dar tiempo. Un Pokémon. Ven. Una leche. Mega. No. No es Mega. Vale. Uf. Es que todos los Pokémon que me están sacando son potenciales Megas. O sea que es que... Ojito al dato. Vale. Somos más rápidos que este Venusur. Obviamente. Y tengo Megagotar. Que es muy eficaz. Así que ahí está ese Megagotar. Que le golpea. Le quita mucha vida. Y recuperamos bastante. ¿No? Me parece. Porque tiene muchos PS. Venusur. Ahí está. Rayo confuso. Ya he podido tener el mío Rayo confuso. La verdad. No es el caso. No es el caso. No te confundas. Starmi. ¿Vale? Hacemos un trato tú y yo. No te confundas. Tú haces Megagotar. Ganamos el combate. Y se acabó. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Le parece bien. Megagotar y Venusur debilitado. Nice. Ok. Bien, bien, bien. Vamos rapidito, chicos. Vamos rápido. Recuperamos toda la vida. Subimos de nivel, además. Casi seguro. Casi seguro. Ahí está. Nivel 53. Nuestro Saul. No, no aprende nada. Es verdad. Nivel 54. No he dicho nada. No he dicho nada. Ok. Pues sale. Voy a sacar a Albi. Le voy a poner el primero ahora. Para los siguientes combates. Que no sé si hay más. A ver. Pokémon. Quitamos este. Metemos a Albi. Y hay que ir a curar. Vale. Interesante esa apreciación. Por si alguien se le había escapado. Ok. Por aquí. No. No era por aquí. No puede ser. ¿Y por dónde es? No era por aquí. ¿Cómo puede ser? Alá, 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 alá. Era por aquí. Era por aquí, hermanos. Era por esta azul. Es una broma. Vale. Vamos a luchar con este. Último combate. Creo antes del líder. A ver. Me pica la nariz otra vez. ¿Esto es normal? ¿Lo veis normal esto? Yo no. Yo no. A ver. Último combate antes del líder. Un ornitólogo. Un Pokémon. ¿Qué es? Vidril. No será mega. O sea. Todos los Pokémon que han sacado aquí tienen potencial mega. Es increíble. Pero increíble. Bueno, menos Vaporeon, obviamente. Nivel 54. Fuerza Lunar. Vamos allá. Guillo. Mátalo. 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 No lo mata. Le dropea. ¿Qué? El ataque especial. Tiene guillotina, chicos. No me hagas guillotina. No me hagas guillotina. No me hagas guillotina. Puño mareo. ¡Uh! ¡Uh! No tenemos ninguno con más nivel de este. Así que vamos, terremoto. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Uh! El guillotina. Los huevos aquí. Los huevos aquí, chavales. Ahí está Sebastián subiendo de nivel. Tiene que subir de nivel, chicos. Tiene que subir Albi también. Tiene que subir. Vale, pues creo que ya esto es el combate, ¿verdad? En efecto. ¡En efecto! Giovanni. No quiero problemas. Voy a ir a curar. A ver, minuto 16 de vídeo, ¿vale? Podemos hacer una cosa. Podemos... Podemos... Eh... Dejarlo aquí. Luchar contra ese que queda ahí. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Vamos a luchar contra ese que queda ahí. Y mañana... Hacemos... Mañana... Mañana... No, no, no. No era por aquí. No era por aquí. No era por aquí. Mierda. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Mañana luchamos contra Giovanni, ¿vale? Es que veo que el combate contra Giovanni va a ser largo de pelotas. Que no estoy mentalizado. Que llevo muchos combates ya hoy. Y que la vamos a cagar. Así que... Mañana hacemos a Giovanni. Mentalizados con estrategia. Todo pensado. Y poco más. Vamos a por el último combate del día de hoy. Y Albi sube de nivel. Soy el rey del karate. Y no dejaré que pases por aquí. Prepárate. Vamos allá, chicos. Último combate del día. Y para cerrar el capítulo de hoy. Que... Espero que sea fácil. Por favor. No quiero... No quiero más problemas. No quiero más problemas. Entrenador Waita. Casi un Pokémon. Matcha. Este no puede ser Mega. Este no puede ser Mega. ¿Te imaginas? Mega Matcha. Aquí de repente... 18 brazos. No queremos un Mega Matcha. A ver. Tenemos vida de sobra, ¿no? Bueno, tampoco de sobra, ¿eh? Tampoco de sobra. Fuerza Lunar. Debería ser por estar bastante fuerte. Vamos allá contra este Matcha. Le quita poco. Poco eficaz. Pero le baja el ataque especial. Bueno, es algo. Bomba Lodo. Bien. Está bien porque eso es muy eficaz. Y me hubiera matado a lo mejor. No, no me hubiera matado. Pero casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Vale. Aquí viene Lapras. Lapras. No te creas que me gusta mucho para esto, ¿eh? Sebastiana. Sí, Sebastiana. Vamos con Sebastiana. Tiene recuperación. Ya sabéis un poco cómo funciona esto. Por si acaso no metemos Helios y Somnífero. Claro que sí. A ver. Vas a hacer Bomba Lodo. No me vas a quitar mucho porque soy tipo psíquico. En efecto. Y Roca, además. Somnífero. Soy más rápido. Soy más rápido. Somnífero lo falla. Golpeca. Ay, ay, ay. Soy Roca. Soy Roca. Vale, vale, vale. Vale. También soy psíquico, es cierto. Somnífero otra vez. Vamos allá. No lo falla. Golpeamos a este Machamp. Y vamos a hacerle... Lo diré. Lo diré. Surf. Lo tenemos aquí. Surf. Ahí está este Surf. Una pena que no tengamos algo para bufar a este... A este... Oh, le quita. Vamos que sí le quita. Es súper eficaz. Repetimos el Surf. Algo para bufar a Porygon. Porque bufándole con recuperación. Y con... Y con... ¿Cómo se llama esto? Con... Somnífero sería invencible, tío. Sería, de verdad, un dios. Sería un dios. Ahí está. Chicos. Terminamos el capítulo de hoy con solvencia sin problemas. Y Albi subiendo a nivel 53. Bien, Albi. Evolucionó al 55, ¿no? O al 54. No me acuerdo, tío. Lo voy a mirar ahora. Fijaos en Giovanni, eh. Fijaos en fucking Giovanni. Mañana empezaremos aquí el capítulo. No quiero luchar contra Giovanni. Es que se nos va a hacer eterno. Así que vamos a... A curar. Que es prioritario. O sea, más que prioritario. Y a pensar en la estrategia contra Giovanni. Obviamente la estrategia ya sabéis por dónde pasa. Lapras. Trampas rocas. Eso para empezar. Lapras. Trampas rocas. Y... Y Mega Venusur. Y Mega Venusur, chicos. A ver, Enfermera Joy. Enfermera Joy. Cúreme, por favor. La verdad es que... Ha sido un gimnasio bastante complicado, eh. Demasiados súbditos. Y nos han puesto en problemas. Ese Mega Pinsir. Esa guillotina de vidril. Si llega a atinar. Es que te juro que no sé. O sea, me pega un tiro sin ver nuestro starter ahí. Hola, no, no. Ya he curado. Gracias. Gracias, Enfermera Joy. Vale. También tenemos que tener en cuenta una cosa. Que no estoy teniendo en cuenta. Que no estoy usando prácticamente nada. Que son las drogas, chicos. Las drogas. De decir no a las drogas. No, me refiero a... A Defensa X. Ataque X. Tenemos por aquí, ¿no? ¿En mejoras? Creo que sí, ¿no? Aquí no es. Tengo un más PP ahí random. Bolsillo de combate. Creo que es este. Sí. Las piedras activadoras. Gracias. Y tenemos... Defensa X. Especial X. Velocidad X. Directo. Protección especial. Y defensa especial. Interesantes todos, eh. Bastante precisión, ¿no? Obviamente. Pero el resto... Guay. Lo digo porque... En algún momento de apuro... Pueden sacarte de problemas. O sea... De verdad. Totalmente. Así que nada. Creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Mañana día de gimnasio. Mañana... Bueno, mañana día de Giovanni, ¿vale? Va a ser problemático. Pero... Pero bueno. Veremos a ver qué tal será. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Dejad un super like de compítulo. No apretad ese botón. Como si no hubiera un mañana. Y podéis suscribiros también. Activad la campanita para activar... Para recibir las notificaciones del... Cuando subo vídeo y cuándo, ¿no? Que ya sabéis que a veces puedo, otras veces no. Esto que tiene el mundo laboral. Y el mundo del estrés, ¿vale? El mundo del estrés. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Chao! ¡Chao!